¡Suscríbete al canal! La inmediata entrega de los ejemplares para garantizar el derecho a la educación de los menores de la entidad. En el documento, la consejería calificó de lamentable que un ministro actúe flagrantemente en contra de los derechos fundamentales que consagra la Constitución, como son la educación y el interés superior de los menores. Y sobre el caso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno trabaja en coordinación con el gobierno de Jalisco. Compartió que el próximo martes los integrantes del Gabinete de Seguridad acudirán a la conferencia matutina para dar la actualización del caso. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, realizó declaraciones controversiales, esta vez en contra de traficantes de drogas. En un evento en Atlanta aseguró que si alguien quiere cruzar Fentanilo por la frontera, es lo último que va a poder hacer. O lo van a dejar completamente muertos en la línea. Estas y más noticias a las 8 de la noche por Informativo 14. Y sigan con la programación de Canal 14. Ya comienza la conferencia de la SEP donde los expertos explicarán el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!